Bienvenidos guinicheros a un nuevo videito posiblemente bastante corto pero no podía pasar desapercibido lo que ha ocurrido y es que la comunidad ha descubierto una pequeña pista acerca del experimento 1006 pero antes debo decir que se ha confirmado la fecha de salida de Pupi Playtime para celulares y es que el juego se estrenará el mismo día que el trailer el 22 de febrero de este año o sea el próximo martes tendremos nuevo trailer de Pupi Playtime capítulo 2 y disponible el capítulo 1 para celulares así que estaremos cargaditos de información, contenido, teorías y demás pues en la misma imagen promocional para el trailer del capítulo 2 de Pupi Playtime en la esquina superior izquierda aparece escrito el 1006 en un charco de sangre lo que posiblemente signifique que tendremos más información acerca de él y aquí es donde me pregunto ¿Esta mano gigante del Grag Pack tendrá que ver con el experimento 1006? por alguna razón me he imaginado este experimento bastante grande un juguete gigante también podría ser que el experimento 1006 sea quien controle todos los juguetes de la fábrica así tal vez controlando a uno que haya rescatado a Huggy no podría decir de que la mano gigante trata del experimento 1006 pero puede ser un juguete que él esté controlando algún juguete que pueda controlar Grag Pax ya que recordemos que lo principal que caracteriza al experimento 1006 es su anatomía como su mano esquelética pero también encontramos otro tipo de pista que esta mano esquelética es su misma garra ya que al inicio del juego del capítulo 1 encontramos un rasguño en una pared y al lado escrito con esta misma garra al parecer Wonderful o sea, maravilloso no tengo ningún tipo de dudas de que el experimento 1006 tiene que ver con el regreso de Huggy ¿será él quien evitó la muerte de Huggy y Wuggy? y ahora Huggy vendrá con muchísima más rabia de la que imaginábamos si fuese el experimento 1006 quien está detrás de que Huggy no muriera y que pudiera controlar otros juguetes estaríamos hablando de lo que venía teorizando acerca de la categoría de juguetes paranormales juguetes que pueden ocupar el poder de su mente la telequinesis y cosas así por lo tanto el experimento 1006 sería de lo más espectral paranormal que encontraríamos en el juego el más poderoso el que está detrás de que estos juguetes estén allí atrapados en la fábrica como inmortales ¿seremos nosotros quienes liberaremos las almas de esta fábrica? déjame tus teorías en los comentarios no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte para más contenido en el video de Poppy Playtime «¡Poien! ¡Poien! 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 ¡Poien!